¡Suscríbete! Tu amor me hace vivir, si tú no estás negra yo me puedo morir Pero tú no entiendes que a mi corazón, pero la intención de tu meneo y ardo de pasión Quiero verte bailando reggae, todas las noches del amanecer Pero quiero verte bailando mujer, tu calor me quema negra y yo ya no sé qué hacer Bajo la luz de la luna llena, mi negrita se pone más buena Este canto y mi llanto es por ti, soy solo un loco muriéndose aquí Basta tu cintura, el ritmo de mi baile, mi negrita que se siente la cumbia en el aire Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme el compás de tus cadenas Basta tu cintura, el ritmo de mi baile, mi negrita que se siente la cumbia en el aire Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme el compás de tus cadenas Tu cuerpo lleno de sal, tus cadenas se mueven como las olas del mar Pero mi negrita no puedo parar y sigue dando la cama porque quiero verte bailar Quiero verte bailando reggae, todas las noches del amanecer Quiero verte bailando mujer, tu calor me quema negra y yo ya no sé qué hacer Bajo la luz de la luna llena, mi negrita que se siente la cumbia en el aire Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme el compás de tus cadenas Basta tu cintura, el ritmo de mi baile, mi negrita que se siente la cumbia en el aire Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme el compás de tus cadenas Vaya compás de tus cadenas Siento que me quemo cuando me acerco a tu piel Veo tus cadenas y me encanta tu vaivén El meneo de tu cuerpo a mí me va a enloquecer Mi negrita que quema si yo ya no sé qué hacer No te canto pero mis palabras van al viento Mi negrita que no sabe lo que siente Ya no puedo estar sin ti, ya no me puedo elegir Si el puteo me deja negra, mi música va a acabar Basta tu cintura, el ritmo de mi baile, mi negrita que se siente la cumbia en el aire Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme el compás de tus cadenas Basta tu cintura, el ritmo de mi baile, mi negrita que se siente la cumbia en el aire Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme el compás de tus cadenas Quiero verte bailando rega, hay en compas de tus caderas Quiero verte bailando mujer, pero y como mueve la cadera Quiero verte bailando rega, pero y como mueve la cadera Quiero verte bailando arriba, hay en compas de tus caderas Quiero verte bailando arriba, hay en compas de tus caderas